El atleta olímpico Rafit Rodríguez, luego de recibir la invitación para batir una marca en Canadá, se tuvo que quedar en Colombia por, según él, negligencia de la federación. Hablamos con el deportista que busca este año mejorar sus marcas para poder asistir a los olímpicos de Río de Janeiro 2016 y que perdió una buena oportunidad para medirse con los mejores del mundo. Después de recibir la invitación para intentar romper la marca de los 600 metros en Canadá, finalmente el antioqueño Rafit Rodríguez no pudo asistir. Hubo mucha negligencia por parte de la federación colombiana de atletismo porque se le pidió la ayuda de solo pedir una cita a la bajada para poder asistir al evento, pero no se pudo hacer nada, por lo que no pude obtener la cita ni la visa. Según el paisa, la organización del evento corría con todos los gastos y solo pidió a la federación colombiana ayuda con el trámite de la visa. Esta vez como que se le olvidó porque se le envió un correo también, mientras no le envió, también se le llamó y nunca contestaron. Aunque no se trataba de una competencia oficial ni una prueba de ciclo olímpico, sí era una oportunidad para tener fogueo internacional. Iban a estar buenos corredores, campeones mundiales y medallistas olímpicos, creo que iba a ser muy bueno para mí, para demostrar que también tengo el talento para algún día llegar a tener una medalla también como esas. Ahora el paisa continuará con su preparación con competencias en Estados Unidos y Europa desde mayo, para llegar fuerte a los Juegos Panamericanos de Canadá. ¡Gracias!